Hola amigos estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy me llegó un dron bueno el dron es de los dos de mi hermano y a mí para que nosotros juguemos con este dron y si yo lo estoy arreglando o sea lo estoy haciendo yo yo lo estoy haciendo para que se mueva obviamente sé cómo verlo pero tengo miedo que le pasa algo porque cuando no está grabando le puse así está haciéndole así le aprendí así después le puse así y después le puse esto después cayó ahí ahí cayó más o menos por ahí se cayó entonces lo recogí entonces no quiero que entonces yo no quiero que pase eso de nuevo entonces intento tengo miedo que pase algo entonces lo apago porque tengo miedo que le pase algo pero también me gusta el dron que está aquí me gusta porque miren el diseño que está además el diseño que le pusieron esta cosa amarilla también estas cosas miren cómo se ve ahí de estas cosas le faltan le falta aquí digo acá aquí acá acá ya está puesto acá también está puesto pero me falta la de aquí me falta lo de acá pues ponerle y también lo de acá solo que le pongo acá estas cosas que quedan aquí no sé si lo ven estas cosas que están aquí aquí está yo les pongo ahí y después se van a poner pero pues cuesta mucho ponérsela bueno yo no me sé nada de las certificaciones de este drone pero sí es bueno este drone si ustedes están preguntando cómo se llama este drone pues se llama drone e 58 así se llama este drone entonces estaba diciendo porque no tengo que hacer un vídeo de este unboxing de este drone que se ve que es hacer un unboxing aunque tengo un reloj que es muy inteligente dejen traerlo este reloj que es del dial del niño que tengo que cargarlo y también esta caja viene con el drone no sé si lo van a ir bien de trabajar lo pensé ahí es que estoy muy incómodo pero igual con este esta caja que así ya pensé ahí dice bazooka de esa cosa tecnología electrónica drones entonces y está las cosas pensé aquí aquí está más o menos lo que las instrucciones para ponerla y esto me falta estas dos me faltan ponerla ahí estas dos me faltan que no le he puesto porque me costó mucho también están estas cosas que está esta esta también la pondré ahí también esta cosa es droneador no sé si así pero no sé para qué sirve no sé pero igual hace y no hay nada más ni nada más pues bueno me gustó mucho el drone me encantó mi hermano y yo estuvimos felices porque esperamos dicen que viene en dos o cinco días entonces no llegó se me olvidó el día que llegó pero no me gustó mucho esta es para subir para bajar este es para subir más alto y este es para que se porque yo intenté bajarlo ahí con el drone entonces me dio miedo entonces no quería si quieren saber cómo se pone el celular acá no se pone las antenas esta no es para poner el celular antes yo pensé que acá se ponía el celular pero no se pone aquí abajo y se pone ahí se pone y también viene con pilas que tenéis que comprarle pilas doble a que no sé que tenéis que comprarlas ahí tengo las pilas puestas estas son pero si se nota ahí ahí estas son pilas doble a tenéis que comprarle tres porque son tres al primer intento no me funcionó prenderla pero al segundo le cambié más es así por cierto le cambié de más porque lo puse mal pero igual deje de ponerla ahí ahí está bonita y qué más que decirles bueno eso perdón porque no se puede poner tanto estoy encima de eso piense dejen de ponerla más allá ahí ahí dejen de ponerle las cosas ahí para que se vea porque lo tengo más abajo piense ahí y ahí ya están viendo bien bueno muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí este fue un unboxing del drone bueno espero que vean este vídeo me costó mucho ponerle esas cosas que les dije y espero terminarla porque vamos a ir a la casa de mi papá y eso fue muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo chao chao